El expresidente del gobierno italiano Silvio Berlusconi ha sido ingresado en el hospital San Rafael de Milán después de dar positivo por coronavirus y padecer una neumonía bilateral en primer estado. El empresario y exmandatario había afirmado este jueves que se encontraba bien y continuaba trabajando. Sin embargo, medios locales detallaron que tras haber hablado con su médico personal, que trabaja en el hospital San Rafael, Berlusconi acudió al nosocomio sobre la medianoche y entró por su propio pie. Hasta ahora, se sabe que el líder de Forza Italia se encuentra aislado en la planta sexta del hospital, donde ya ha sido ingresado en otras ocasiones. Quiero asegurar que estoy bien. Yo también soy víctima, como tantos italianos, del contagio por COVID, una enfermedad de la que nunca hemos apreciado la importancia ni los riesgos que conlleva, y la consecuente necesidad de medidas más rigurosas en la tutela de la salud pública, escribió Berlusconi, de 83 años, en la red social Twitter. Además del exmandatario, dos de sus hijos, así como su actual novia, la diputada Marta Fasina, de 30 años, han dado positivo al coronavirus.